A ver una bulla para Cristo Solamente la mujer es una bulla No se escucha, no se escucha nada, nada, nada A ver, la mujer es una bulla Arriba saltando todos Arriba danzando todos Arriba saltando todos Arriba danzando todos Y ese grito del cubilo Arriba, arriba, arriba para Cristo Y vamos con las palmas arriba para Cristo Seguimos Alabándole, adorándole, alabándole, adorándole Al Todopoderoso Siempre adelante John Ericeto Con el Ministerio Río de Podericción Y arriba la manito le cantamos Toda mi vida yo te alabaré ¿Cómo dice? Toda mi vida yo te adoraré Más fuerte, más fuerte Toda mi vida yo te alabaré Toda mi vida yo te adoraré Y ahora todo el mundo cantamos Y ahora todo el mundo cantamos bien fuerte Jesús me ha dado la libertad Para alabarle y para adorarle Arriba saltando Y arriba saltando, 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 te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando, saltando, te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Batiendo mis manos te alabaré En tu presencia me gozaré, batiendo mis manos y alabaré En tu presencia me gozaré Y los que se gozan en la presencia de Dios, levanten los brazos arriba Arriba los brazos Y todos cantando conmigo Y dos, y cuantos tienen gozo Y una vez más, y cuantos tienen gozo Y arriba saltando todos los que tienen gozo Y dos, dos Arriba, saltando, saltando Saltando, saltando, arriba Eso, saltando, saltando arriba con gozo Y alegría para el guiso Muchas gracias Rey de paz Feliz aniversario Y arriba saltando Saltando, saltando Te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando, saltando Te alabaré Y dando otra vuelta me gozaré Batiendo mis manos y alabaré En tu presencia me gozaré Batiendo mis manos y alabaré En tu presencia me gozaré Peticiones Peticiones En el rango Señoras ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría!